Creo que dos conclusiones hemos sacado. Una de las conclusiones es que no vamos a apoyar al MAS. Y eso es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional y de toda la militancia. Eso no hay retroceso. Y ahora, ¿cómo vas a actuar en relación a otros? En primer lugar, necesitamos conocer el proyecto, el programa, para poder analizar realmente son serias y bien fundamentadas. Entonces, para eso se ha decidido que va a haber evaluaciones constantes, va a haber prácticamente decisiones también colectivas, como siempre acostumbramos, en función de ese análisis, y vamos a ver el desenvolvimiento de la campaña en estos tres temas. Y ahí también vamos a poder decidir, inclusive no está descartado, a no apoyar a nadie. ¿Quién rescata a estos otros candidatos? Hasta el momento no hay ninguno. Honestamente, yo apostaba, por lo menos, por lo que representaba a una nueva generación de políticos, precisamente a Yanine. Pero Yanine arruinado, no sé qué entró en su cabeza, al elegir como vicepresidente a Samuel Doria Medina. Con eso yo digo, ojalá me equivoque, pero no creo que nosotros, desde el tercer sistema no nos equivocamos, ha arruinado realmente al poner a vicepresidente a Samuel Doria Medina, precisamente es uno de los que arruinó la democracia, porque él ha sido muy protagonista en la época neoliberal. ¡Gracias! ¡Gracias!